de la mañana, muy buenos días para todos y sean bienvenidos a toda la información del estado del tiempo para el Valle de Borra. Queremos iniciar revisando las temperaturas en las cuales vemos que a esta hora tenemos sobre el norte 18 grados centígrados para Barbosa y para el Parque de las Aguas y 19 para Girardota y para Copacabana. Ya sobre el occidente tenemos a esta hora 17 grados centígrados de San Javier y en Altavista y sobre el centro de su región tenemos los siguientes valores 18 grados centígrados para Las Palmas, para el Parque Biblioteca España, 20 en el Jardín Botánico, en la Universidad Nacional, en el estadio y en el centro tenemos 21 grados centígrados a esta hora la cual es la más alta para toda la subregión. Ya sobre el oriente cercano tenemos 11 sobre Santa Helena, en el sur tenemos en Itagüí 17 grados centígrados y por último en el municipio de Cablas tenemos 16 grados centígrados a las 6.56 de la mañana. Pero revisemos ahora cuál ha sido el movimiento de la nubosidad durante las últimas seis horas en el país. Vemos que hemos tenido nubosidad de mediana, elevación sobre los llanos orientales, la región andina, caribe y el pacífico, la cual sobre los llanos y sobre el pacífico se ha venido disipando, pero sobre la región andina y sobre el caribe ha venido ganando altura y extensión como podemos apreciar en estas imágenes. También podemos apreciar que en esta parte del sur del país ha predominado la nubosidad baja en la atmósfera. Con base en esto, revisemos qué pronóstico emite para hoy el sistema de alta temprana para acá, para el Valle de Agurras. Vemos que en la mañana hay una baja probabilidad de lluvia, en la tarde igualmente esa probabilidad no supera el 30 por ciento y en la noche también hay baja probabilidad. La baja probabilidad de lluvia no indica a calidad de que no puedan presentarse procedimientos de lluvia, sino justamente eso, que la probabilidad de que eso se ocurran es tan baja que no supera el 30 por ciento. Pero vamos a hablar con el pronóstico a nivel departamental y les cuento que las subregiones con mayor probabilidad de lluvia para el día de hoy son en la tarde lo que es el norte, todo el Uraba antioqueño, el occidente y el suroeste y ya en la noche esa probabilidad persiste sobre el norte, pero se extiende para el bajo cauca antioqueño. Ahora quiero contarles que el plástico, a pesar de ser un material sumamente versátil por todas las posibilidades de uso que tiene, representa serios problemas para el medio ambiente. Pero afortunadamente aquí en el Valle de Aburra hay empresas que lo reutilizan y mitigan de alguna manera esos posibles problemas. El plástico es un residuo sólido y de uso masivo, el cual requiere de muchos años para biodegradarse, razón por la cual representa serios problemas para el medio ambiente. Afortunadamente en el Valle de Aburra, existen empresas encargadas de reciclar ese material y usarlo como materia prima para nuevos productos. Nosotros tenemos la cadena completa con una parte del reciclaje de plástico, todo ese material lo captamos, llega acá a nuestra empresa y pasa por un proceso de selección, donde clasificamos según el color y la referencia de cada retar. Entonces lo que hacen las personas encargadas es separarlo por costales, de ahí esos materiales son compactados para poder pasar al proceso de producción. En el proceso de producción sacamos la parte de resinas, que vienen dos presentaciones, coletizado y aglutinado. Y ese material va nuevamente al sector plástico para sacar sillas, baldes, poncheras, juguetería. Recycling recupera mensualmente entre 380 y 400 toneladas de plástico y no son los únicos en trabajar con este material en nuestra subregión. Pues hay empresas que lo usan incluso en reemplazo del concreto y de la madera. Ingepol nació hace 12 años, es una sociedad de tres ingenieros civiles que vieron la oportunidad en el plástico reciclado de sacar estos elementos de gran resistencia y de gran ingeniería para hacer reemplazo de los materiales convencionales como lo son el concreto y la madera. Es un material que suple perfectamente la madera, no se tienen que cortar árboles, los árboles ayudan a la oxigenación de nuestro planeta y se puede trabajar perfectamente igual que la madera. Se puede cepillar, se puede perforar, se puede ensamblar perfectamente igual. Esta empresa procesa mensualmente alrededor de 70 toneladas de plástico que dejan de ir a los rellenos sanitarios y cada tonelada procesada implica la no tala de 40 árboles aproximadamente. Amigos, les cuento que para hoy el índice de WSEN 13,8, lo que es extremadamente alto, por lo que se les sugiere, utilizar el día hoy bloqueador solar y utilizar ropa que cubra gran parte de su cuerpo, pues sabemos que los problemas ocasionados por la zona de nuestra piel se presentan, pero a largo plazo. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por su compañía. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y seguir ahí con Manuel Gallego con más información desde la Secretaría de Movilidad. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Retomamos de nuevo la información noticiosa, esta vez con toda la agenda noticiosa, dispuesta para hoy martes 15 de julio, desde acá, desde la Secretaría de Movilidad. Y comenzamos con noticias relacionadas con CEDEO, porque no son buenas, obviamente, las noticias.